Mirá quién está llegando acá, mirá quién está llegando acá. Un bienvenido, pero mirá qué momento. Mirá el momento, acabo de juntar a Palermo y a Barro de Cheloto, yo no puedo creer. ¿Cómo está? Mirá, ¿se pueden saludar? Sí, hola. ¿Cómo te va? ¿Puedo tocarle el codo? ¿O no? ¿O es mucho? No, no hagamos una novela. Gracias, Luisito, ¿cómo te fue? Y la verdad es muy movido, un fin de semana muy intenso lo de Tinelli, me parece... ¿Hablaste con Tinelli? Sí. Epa. Bueno, ayúdenme ustedes a manejar... Yo lo que decía Luis, que me parece que esta crisis hace dos meses que está, no es de ahora. Yo creo que los hechos pasan no solo por un hecho, yo creo que es una sumatoria de situaciones. Esto viene de lejos, lo que sí, totalmente descartado, el tema de terceros en discórdia. No, eso yo nunca lo... Totalmente descartado. Yo lo que tengo entendido, yo vi una conversación, yo hablé con ella. ¿Hablaste con Guillermina? Con Guillermina. Qué nivel es que... Me dijo que estaba muy bien, lo estaba llevando muy bien. Pero después vi una conversación de Tinelli con un amigo, que nosotros todos conocemos. Y le puso el 26 de, más o menos, 25, 26 de mayo, le puso. Estamos en una crisis... Guillermina me pidió un... Ella me pidió un tiempo. O sea, ella habría pedido el tiempo.